El otro lado, sobre todo, es para darle más comodidad a nuestros clientes, ya que aquella tienda se había quedado bastante pequeña. Queríamos darle un toque más sofisticado, ya que todo lo que tenemos aquí son bastante firmas. Y esta tienda tiene más glamour, tiene más espacio, tiene más claridad. Y yo creo que a nuestros clientes les va a gustar más porque se van a sentir mucho más cómodos y van a poder ver la ropa mejor representada que en el otro sitio. ¿Qué podemos encontrar? ¿Mantenemos la misma línea? Mantenemos la misma línea y también van a haber muchas firmas nuevas que la gente aún no conoce, que en la inauguración se va a ver las firmas nuevas que vamos a tener. Y yo creo que a la gente les va a gustar bastante. Esta línea de ropa está muy de moda, ¿no? Toda la moda retro que vuelve ahora está ahora de máxima actualidad. Todo lo que traemos es lo último que se ve en las grandes firmas y en máxima actualidad todo lo que tenemos aquí ahora mismo en tienda.